Bajo la curaduría de Willy Cauts, se desarrolla en Monterrey, Nuevo León, la decimosegunda Bienal FEMSA, que en esta ocasión presenta un programa curatorial conformado por tres ejes rectores, la residencia, la exposición y un programa público, bajo la temática Poéticas del Crecimiento. ¿Cómo vivir mejor con menos? El concepto del cual partimos fue el concepto de crecimiento. El título de la Bienal es Poéticas del Crecimiento y la pregunta ¿Cómo vivir mejor con menos? Este es el fondo, digamos, para la invitación para los artistas, para que empiecen a idear sus proyectos, desarrollar sus proyectos, sus comisiones y también para nosotros seleccionar obra a partir de un concepto filosófico. Con esta propuesta se pretende reflexionar sobre cuestionamientos de nuestras formas de vida con relación al medio ambiente y a la economía del consumo. Lo que estamos planteando es una Bienal que lanza un diagnóstico desde el arte, un diagnóstico estético respecto a cómo nosotros tenemos que reconfigurar nuestra relación afectiva con nuestro entorno. Cauts señaló que 17 artistas locales, 8 residentes, 2 diseñadores y 2 colectivos, participan en esta Bienal que busca repensar el planeta a partir de recursos limitados y no de un paradigma de modelo industrial que creía que los recursos eran inagotables. Con información de Rodolfo Maldonado y Gabriel Vaquero e imágenes de Enrique Rivera. Notimex